Ahí vienen los pollitos, agarra uno Señor gallo le pregunto a su gallina Pero que señor gallo le pregunto a su gallina ¿Qué es lo que pasa? Te veo muy asustada Este presiento le contesta a la gallina Que por su culpa me frían en la cocina Que por su culpa me frían en la cocina Señor gallo la culpa la quiere usted Vente que a mi me frían mamita O me hagan espíritu hace como ve Señor gallo la culpa la quiere usted Ven, 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 ven A bailar ni ven, 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 ven Señor gallo la culpa la quiere usted Yo canto que a mi me frían o me hagan espíritu hace Ahí vienen los pollitos, ya se lo que pasa No se ve, ven, 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 ven Señor gallo, le voy para quien esté Ven, ven que a mí me frían por bobo O me hagan en fritas, sé cómo es Señor gallo, la culpa la tiene usted Pero pregunté a John Cotto, pero también a José, cómo es Señor gallo, la culpa la tiene usted Ven, ven que a mí me frían en la cocina O me hagan en fritas, sé cómo es Gracias por ver el video Gracias por ver el video